Esta semana estamos desarrollando la Semana Mundial de la Lactancia que comienza el 1 de agosto hasta el lunes que viene y OSEP está desarrollando actividades en honor a esta semana. Desde OSEP, el equipo conjuntamente con la obstétrica Eugenia Sequeira se está trabajando en los cursos preparto sobre cómo preparar las mamás para cuando sean mamás y tengan sus bebés con el tema de lo que es el pecho, la lactancia materna y los beneficios que esto tiene. Bueno, los consejos relacionados a la lactancia están relacionados al crecimiento del bebé, al vínculo, al apego y sobre todo a la inmunidad que da la leche de madre en los primeros dos años de vida. Se recomienda en los primeros seis meses como en forma exclusiva y luego hasta los dos años está recomendada la lactancia. Bueno, siempre se recomienda primero que todo la leche de madre. Es lo mejor, la leche de madre. Pero bueno, hay casos muy excepcionales donde la mamá por otras razones o por razones del bebé no pueden amamantar y bueno, en esos casos también hay solución.